Música Continuamos con más de la revista de Sol a Sol Y bueno, vamos a hablar de la fábrica de emprendedores de Sara Lila Cordero Bienvenida a la revista de Sol a Sol, ¿cómo estás Sara? Gracias Valeria, que emocionada por el tema que vamos a hablar Tenemos un tema super importante y como ustedes ya saben los lunes son de emprendimiento Nosotros nos morimos por mostrarles a cada uno de ustedes Ah, estaba sin micrófono Sara Nosotros nos morimos por contarles a cada uno de ustedes Mejor dicho, motivarlos de que sí se puede emprender en este país Y de que una pequeña idea, aunque piense con 50 o con 100 dólares Puede llegar a ser una idea millonaria, un negocio millonario Bienvenida a Sara Lila, hoy vamos a hablar de las empresas garajes Las empresas que iniciaron como garajes Así es, y uno puede creer cómo va a empezar un negocio con un garaje Pero hoy vamos a dar seis ejemplos de empresas de Estados Unidos y empresas en Nicaragua también Que empezaron en garajes Iniciamos con la primera, tenemos Apple Apple es la primera Apple, y un caso muy famoso Steve Jobs, que es el cofundador de Apple Él empezó en un garaje La primera computadora de Apple la hicieron en un garaje En un garaje, él y su socio Y ahora, el mundo entero no puede vivir sin Apple Exacto, llegaron a ser por varios años la empresa líder de los celulares Exacto, y de las computadoras de todo Otro ejemplo también tenemos Microsoft Microsoft con Bill Gates Bill Gates también empezó en un garaje con su socio Y Bill Gates llegó a ser el hombre más rico del mundo Y empezó en un garaje también Pues igual que Steve Jobs, temprano en los 70, empezaron en un garaje Ahora, otra empresa que tal vez no tiene nada que ver con tecnología Pero sí con cultura Es Harley Davidson Harley Davidson Empezaron también en 1903 Empezaron a hacer las primeras motocicletas Y nunca se imaginaron que iban a hacer No solo motocicletas, sino cambiar una cultura, verdad Porque los jarleros son toda una cultura Son una cultura Son una cultura de motos que están en todo el mundo también Hay grupos de jarleros por todo el mundo Entonces ellos no solo crearon la motocicleta Sino un cambio cultural en toda la gente que anda en motocicletas ¿Qué otra empresa tenemos? Una que me encanta y que Dios saque a vos también te encanta Que es Walt Disney Él empezó Disney Mickey Mouse fue boceteado en un garaje En un garaje Y la primera productora Pues las primeras Los primeros dibujos animados de Disney Se hicieron en un garaje De hecho el famoso Mickey Ni siquiera se llamaba Mickey Creo al inicio Tenía otro nombre No recuerdo el nombre ahorita Pero sí tenía otro nombre Y la esposa de Walt Disney Le dijo Mira, no, espérate Ese nombre no le puedes poner así Y ella fue la que ideó el nombre de Mickey Mouse Que ahora pues Es el ratón más famoso del mundo Yo creo que es conocidísimo Literal en todo el mundo Cuando pongas a Mickey La gente sabe quién es Así es Y él no solo empezó a ser la productora De películas Sino que también tiene El parque de diversiones más famosos del mundo Disney World Y todo empezó en un garaje También Ni siquiera el garaje de su propia casa Él estaba en el garaje de su tío Robert Robert Disney Se llamaba el tío Estaba prestando el garaje Exacto Porque no tenía una oficina Donde ir a trabajar Exacto Bueno, también tenemos dos ejemplos De empresas nicaragüenses ¿Verdad? La primera es bien divertida Porque es CINSA Y CINSA Como estábamos hablando Se podría decir que no solo empezó en el garaje Sino que Empezaron en la tina de una camioneta Podríamos decir ¿Por qué? Y empezaron a vender Ellos tenían una sucursal muy pequeñita En Altamira Ok Hermano Silva Y tenían inventario En la tina de una camioneta Y lo iban a vender al mercado Entonces se podría decir Que ni siquiera fue en un garaje Sino que en la tina En la tina de una camioneta Y lo que hacían era vender El inventario que tenían en la tina En la camioneta Y lo que no había Los mandaban a la sucursal A la gente Entonces así empezaron Digamos A enviar a clientes A la sucursal central Que era en Altamira Una sucursal muy pequeñita Y ahora tienen 18 sucursales En toda Nicaragua Son la ferretería más grande Pues la ferretería líder Y si vemos la de carretera Masaya También que es impresionante Ahora Otra Me dijiste que tenía Dos empresas nicaragüenses ¿Cuál es la segunda? Oscar y Tex Oscar y Tex Aida empezó en Masaya Con 100 dólares En la casa de su suegra También como Walt Disney No era la casa ni siquiera de él Era la casa de la suegra ¿Y de qué esta empresa? Es de textiles Ella compró 100 dólares Una máquina de coser Y lo que hace Es comercializar ropa para niños Tiene dos marcas Alicia y Oscaritos Los comercializa Estados Unidos A República Dominicana Y empezó Digamos en el garaje de la suegra Pues que todavía También como Walt Disney Garaje prestado Otra que prestó el garaje Sí Wow, impresionante Ahora ¿Qué tienen en común Estas seis empresas De las que me venís a hablar hoy? Que estamos hablando Como les digo Empresas totalmente diferentes De Walt Disney Apple Que no tiene nada que ver De pronto Microsoft Y de pronto te me tiras a cinza Sí Contame ¿Qué pueden tener en común Todas estas empresas? Tienen tres cosas en común Bueno, tienen muchas más cosas en común Pero hoy les vamos a mencionar Tres cositas en común La primera Es que tenían un socio Todos empezaron con Con alguien más Con la ayuda de alguien más Tipo Cuando Como al gimnasio ¿Verdad? Cuando vas con alguien más Vas con mucha más fuerza de voluntad Y llegas mucho más lejos Que si vas vos solo ¿Verdad? Como cuando voy con un amigo Entonces como que No, loco Hoy no quiero ir Estoy con sueño No, vamos Ya paso por vos Y al siguiente día Tal vez él no quiere ir Porque tiene algo Y no, no podemos fallar Cambia la hora Andá cena después Vamos primero al gym Exacto Entonces todos tuvieron ese apoyo ¿Verdad? Crearon estos negocios en sociedad Aida con su esposo Igual Walt Disney con su esposa Harley, Steve Y Bill Gates Tenían socios también Y el apoyo también de la familia En el caso de Walt Disney Tenía a su tío ¿Verdad? Que le estaba prestando el garaje Entonces digamos Ambos tenían Todos tenían socios La segunda Es que todos tenían Una visión y un plan Aunque empezaron en un garaje Tenían la claridad Que iban a llegar lejos Yo creo que nadie se imaginó Que iban a llegar tan lejos Pero si sabían Que no se iban a quedar En el garaje todo el tiempo Tal vez el éxito No lo podes medir Al inicio Pero vos tenés un sueño Vos decís como que Yo quiero ser La ferretería más grande De Nicaragua Tal vez nunca te imaginaste Que con 18 sucursales Pero si tenías una visión De que querías tener 5 Tal vez en ese entonces No había ni siquiera ferreterías O sea O ser la mejor ferretería O ser la mejor Pero sí Yo creo que muy pocos Pues yo no sé Si Disney tal vez se imaginó Que iba a ser tan exitoso Y que iba a hacer tantas películas Y hacer el mundo tan contento Igual en el caso de Aida Pues no Tiene un taller enorme Con un montón de mujeres Y en poder Ha ganado premios Esta señora Entonces es bien difícil imaginar Cuando están en un garaje O un salto tan grande Pero sí Querían crecer Todos tenían la aspiración De crecer Y tenían un plan para esto Genial Y lo otro que tenían Que todos tienen en común Es que empezaron Con una inversión mínima Con una inversión chiquitita En el caso de hoy Hablamos de 100 dólares Para comprar una sola máquina De coser Entonces O sea Esta empresa Empezó con 100 dólares Sí Y su inversión fue de 100 dólares La inversión inicial Entonces la inversión De todas estas empresas Que empezaron en un garaje Es muy pequeñita Entonces Son esas tres cosas Todos empezaron con apoyo Con sociedad Todos tenían un plan Y una visión Y todos tenían Muy poquitos recursos O sea Empezaron con poco dinero Y ahora son empresas top Pues a nivel mundial Y a nivel nacional ¿Verdad? Mira que interesante Lo que nos estás comentando Porque a veces decimos Como que Ala pero es que si no No tengo reales Para empezar O sea Imagínate Si necesito poner El puesto aquí Necesito pagarle a tanta gente Necesito hacer Entonces ya te bloqueas Y vos decís Como que no, no puedo O querés pasar ahorrando 10 años de tu vida Para poder poner tu negocio Exacto Alguien se te va a venir arriba Y alguien lo va a poner Primero que vos Exacto O sea Podés iniciar Con lo mínimo Esto es un gran ejemplo Exacto Y también te quiero comentar De eso Porque casualmente Que casualidad Mañana tengo un taller Que se trata de esto De como empezar Con lo mínimo Como crear La versión garaje Digamos De tu idea de negocio Y como Como crear La inversión Inicial ¿Verdad? Que necesitas Digamos en este caso Eran 100 dólares Los de Aida Como Cuanto dinero Necesito yo para empezar Y por eso Lo estoy haciendo En alianza Con el Aine Miranda Que experta En finanzas personales Ela o el Aine Miranda Ya es muy conocida Creo yo Por todos ustedes Tiene su blog Super famoso Que se llama Plata con Plática Y ella pues realmente Sabe del tema financiero Sabe de como administrar Exacto Pone temas muy interesantes Todos los días En su blog Y que bueno Que la vas a tener ahí Que más o menos Que temas va a tocar O que más o menos Nos puede enseñar Si El taller de mañana Está habido en dos partes Digamos La idea La parte de la idea Y la inversión Entonces Vamos a ver Como te decía La versión garaje De tu idea Y después con el Aine Vamos a ver Cuanto de eso Represente en términos De inversión Tu inversión inicial La inversión para poder iniciar Y eso es lo que vamos a ver Mañana A las 6 de la tarde En Vía Fontana En la red Camif Que es mi aliado Que me preste el espacio Es como vos también Ahí te preste el espacio O sea Todavía no tenés Tal vez Aquel auditorio Exacto Tu versión del garaje Tu versión del garaje Te prestan el espacio Pero ya empezaste Ya diste el primer paso Ok Esto es donde está ubicado Está exactamente Frente a Clínica One Exacto Enfrente a la Clínica One Es mañana a las 6 de la tarde Aproximadamente Dos horas y media Dura Y vamos a estar La Aine y yo Es un cupo limitado Todavía quedan dos cupos Creo Pero se pueden meter En el Facebook De la fábrica En la fábrica Ni lo pueden buscar ahorita Y ahí va a salir Toda la información Del taller Así que si quieren Si tienen unidad de negocio Y quieren saber Cuál es su versión Del garaje De la idea de negocio O lo menos Con lo que se pueden empezar Lo esperamos mañana Eso te iba a preguntar Si quiero ir mañana ¿Qué debo llevar preparado? ¿Qué debo de tener? ¿Qué debo de llevar Ya en mi mente? Para poder Y aprovechar Este taller Si tienes una o varias ideas Lo recomendable Es escribir tu idea ¿Verdad? Porque empezamos compartiendo Las ideas de todos Eso es todo Y ahí el resto Es una sesión de trabajo En grupo Perfecto Va a estar súper bonito Recuerden entonces Mañana a las 6 de la tarde Con Sara Lila Cordero Y también Elaine Miranda Va a ser En la red Camif Esto queda En Vía Fontana Frente a Clínica One Si no pues se meten En Facebook Y buscan la información El que busca encuentra Así es Muchísimas gracias Sara Lila Por traernos esta información Y hablarnos de emprendedurismo Yo creo que a todos Nos inyecta Esas ganas De querer ser nuestro propio jefe Y decir Si se puede Que es lo más importante Vamos a continuar con más De la revista de Solasol ¡Gracias!